Neta, eres una nena Eres pasajera, eres ilusión No puedo darte mi cariño Comparte contigo, estás en mi amor Quiero que comprendas nena Que eres muy pequeña y no debes sufrir El tiempo ya te iré enseñando Y te dirá cuando debes elegir El tiempo ya te iré enseñando Y te dirá cuando debes elegir Por eso nena, vive la vida sin que se ha de que me peca Sigue soñando en tu mundo de ilusión Y empiezas nena Que como el ave el tiempo vuela, vuela, vuela Y como el día del amor siempre nos llega Y tu vida no me comprendas este amor Muy bien, muy bien ¡Ey! La época dorada Nena, eres una nena Eres pasajera, eres ilusión No puedo darle mi cariño Y comparte contigo, estás en mi amor Quiero que comprendas nena Y eres muy pequeña y no debes sufrir El tiempo ya te iré enseñando Y te dirá cuando debes elegir El tiempo ya te iré enseñando Y te dirá cuando debes elegir Por eso nena, vive la vida sin que se ha de que me peca Sigue soñando en tu mundo de ilusión Sigue soñando en tu mundo de ilusión Piensa nena, como el ave el tiempo vuela, vuela, vuela Como el día del amor siempre nos llega Y tu vida no me comprendas este amor Como el día del amor siempre nos llega Ahí quedamos con esa melodía de la producción número 3 del Paloma.